Estas hermosas playas del Cacerío Playitas de la Ciudad de la Unión se encuentran listas para recibir a los turistas nacionales e internacionales que visitarán este lugar en la fiesta de fin de año. Uno de los lugares preferidos por los turistas es el Restaurante Delfín, quienes se caracterizan por la deliciosa mariscada y diferentes platillos de alta calidad. Le damos la bienvenida a lo que es el Restaurante Delfín en Playitas. De igual manera, invitar a los turistas para este 25 de diciembre a que vengan a probar los deliciosas mariscadas de playita. De igual manera ofrecemos nuestro menú, lo que contamos con langostas rellenas, langostas al termidor, pescado al vapor. Manejamos una diferente cantidad de mariscos frescos, ceviches, cocteles, de igual manera, también llevando lo que es las buenas prácticas de manufactura, la que el Ministerio de Salud lo estuvo impartiendo en estos días para que nosotros podamos manipular los alimentos y recibir a nuestros clientes compartidos de alta calidad para que ellos disfruten y se sientan en un ambiente diferente con nosotros. De igual manera, invitarles nuevamente a que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, lo que es el deslizamiento social, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en este momento. Nuestro restaurante cuenta con una capacidad ahorita de 40, 50 personas separadas, lo que estamos haciendo para que nuestros clientes no vayan a tener una contaminación con lo que está pasando. De igual manera, invitar a todas las personas que se los van a visitar estos días en todas las playas, lo que es el 25, hacerlo de una manera ordenada, ¿verdad?, acatando lo que es las recomendaciones. De igual, Playita está esperando una cantidad de personas bastante numerosas para estas fechas, lo que ya estamos capacitados para recibirlas y atenderles de una manera especial. Los restauranteros esperan una cantidad de 500 personas que durante cada día visitan Playitas para disfrutar de un ambiente agradable donde algunos turistas se quedan durante varios días para divertirse en familia. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.